Hola Hola Muchas gracias Hola 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 Yo quiero venir Mi nombre Pero Yo me hablaba ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se conocieron? ¿Como se conocieron? Bueno, así Me llamaba Alar Mejor me llamaba Jim Mejor, por qué me ritmos un juguito de comerlo para la noche, porque tengo la rata de comer, sí, gracias, que no es un amor, sin el dinero. Es muy bueno, que veo bien, creo que va a salir, ¿no? Sí, muy feliz, es el mejor momento de desgraciado. ¿Y qué, lo dos a la milota? Sí, es porque lo presentó. Gracias. Ah, me gusta. Gracias. Sí, yo no. No, el único modelo, no, no hay nada más, el único que te digo, ¿sabes? Yo, mi coche, fui, venía con él. ¿Entonces hay mil deseos? No sé. Ay, que miedo, mira, salgada, no entiendo, es muy afortunada. ¿Tienes un celular? ¿No? ¿El celular no hay salgada, no? Ah, está conmigo. ¿Eso? ¿Esto? ¿Eso realiza para mí? Anda, manda, permiso. Mirá a los ojos. ¿Vos sentís a la manda? ¿Me parece que no? ¿No? ¿No? Ah. Gracias por ver el video.